El llanero colombiano toma la aposta y él es precisamente quien desciende de ese centauro indomable que nos dio la libertad y la independencia hace 200 años. Salvaguardar el 22% del territorio nacional y velar por la seguridad de los habitantes que residen en un total de 250.000 kilómetros cuadrados hace parte de la misión que cumple la octava división del Ejército Nacional. Esta unidad militar es la más grande de Colombia territorialmente hablando, comprende los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía y Bichada. En este especial de la revista Ejército llegamos hasta Yopal, Casanare, en donde hablamos con el brigadier general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, actual comandante de la octava división, quien nos contó la importancia de esta región que reúne los llanos con la Amazonía colombiana. Aquí solamente encontramos 700.000 habitantes, quiere decir que la densidad demográfica realmente es baja, pero estos departamentos son sumamente importantes porque aquí encontramos un recurso estratégico importante para la nación, como es precisamente el recurso minero energético que encontramos en el petróleo. Pero aparte de eso, departamentos como Casanare, que durante su historia se han válido y que son precisamente la aposta caballeros indomables, de esos centauros indomables que nos dieron la libertad, aquí entonces encontramos la ganadería, encontramos una importante industria agroindustrial. Además de la riqueza petrolera, Arauca y Casanare son departamentos por tradición ganaderos y agrícolas. Por su parte, Guainá y Bichá son los dueños de abundante riqueza natural, como son los parques nacionales naturales Puinahuay y El Tuparro. El Ejército Nacional no solo tiene en este momento el desafío de enfrentar a los grupos armados organizados, que buscan desestabilizar esta zona del país. La más extensa en área limítrofe con Venezuela, de los 2.219 kilómetros que compone la frontera entre las dos naciones, la octava división es la responsable de 1.426. En la actualidad, los más de 15.000 hombres y mujeres de esta unidad, en cabeza del general Fuentes, se enfrentan además a temas como el narcotráfico, contrabando, la minería legal y problemáticas humanitarias como la migración y la COVID-19. Colombia ha sido un país privilegiado porque se ha tomado desde el primer momento con toda la seriedad por parte y en cabeza de nuestro presidente de la República, pero además por el desprendimiento de los policías y de los soldados de la patria. Para el general Fuentes, ser el comandante de la octava división es quizás uno de los más grandes retos en sus 34 años de vida militar, durante los cuales ha pasado por insignes unidades e incluso en alguna época logró sobrevivir a un duro episodio en el que la vida le entregó una segunda oportunidad. Una de las unidades que yo más quiero es la Escuela Militar de Cajetes. La Escuela Militar de Cajetes, no solamente por mi permanencia como alumno allí, sino después de haber tenido la oportunidad como oficial de planta en el grado de teniente y posterior comandante del batallón de cadetes número uno, pues es una unidad que para mí ocupa un sitio especial en mi corazón y donde hay un episodio de la historia personal que fue haber superado un accidente que tuve en una situación compleja de la vida donde entendí que Dios me daba una segunda oportunidad, porque en un accidente de estos pues uno nunca encuentra personas que sobrevivan. Y mi Dios me dio la oportunidad de sobrevivir a este accidente aéreo, viniendo precisamente del área adelantada hacia el batallón y donde por obra y gracia del Señor me permitió seguir adelante, sobre todo para la progresión y cuidado de dos personitas que son muy especiales en mi vida, que son mis hijos, que una unidad también muy especial por lo que representa, porque tuve la oportunidad de ya desempeñarme como comandante de una unidad conjunta, con las capacidades plenas del ejército, con el apoyo extraordinario de la Fuerza Aérea Colombiana y su precisión, pero además con la entrega de los hombres de la infantería marina de la Armada Nacional que surcan los ríos, es la grandiosa fuerza de tarea conjunta Omega. Y es que precisamente con solo hablarle de su familia al general Fuentes le cambia su semblante, ahí deja de ser el comandante y se transforma en el hijo, hermano, esposo y padre, ese mismo que llena su rostro de orgullo solo de mencionar a quienes han sido su motor de vida. Hacerle un reconocimiento de manera especial a mis padres, a María Eva, una mujer totalmente entregada a su familia, tengo la bendición de tenerlos vivos a los dos, allá están confinados en Bogotá, pero estos dos seres maravillosos, pues tuvieron tres hijos, yo soy el mayor, tengo dos hermanas extraordinarias, y quiero decirles que para nosotros la familia lo es todo. Gracias a esta familia he podido soportar muchas situaciones difíciles y complejas. No todo es carita feliz en la vida. Hace ocho años tuve que tomar la decisión de separarme, dejando a Alejandro y Sofía con su mamá, una mujer muy preocupada por sus hijos, por fortuna y por bendición, tanto para ellos como para mí. Ellos, los hijos, no se separan de los padres, los hijos son de toda la vida, son una bendición, y ellos no son culpables de las decisiones que toman los mayores. Por eso nosotros tenemos que ser sumamente responsables con ellos, y darles todo para que puedan ser unos grandes ciudadanos y unos seres que le sirvan a la humanidad. Mejor, hace como cuatro años y medio, tal vez cinco años, tuve la bendición de conocer a un ser maravilloso, que es un ángel que Dios puso en la tierra para mí, que es mi señora Diana. Para un soldado como el general Fuentes, al igual que los más de 240 mil hombres y mujeres del Ejército Nacional, su vida está llena de emociones y altibajos, por lo que lo más importante es sentir el cariño del pueblo colombiano. El soldado es tu hermano, el soldado es tu hijo, es tu esposo y es tu padre. Por eso, cuando tú hablas de un soldado, recuerda que estás hablando de un ser humano, con sentimientos, con un fundamento de servicio muy grande. El general Fuentes jamás tuvo planes para su vida diferentes a ser militar. Es por esto que con apenas 15 años ya preparaba todo para su ingreso al Ejército, y con 16 años recién cumplidos, hizo de la Escuela Militar de Oficiales General José María Córdoba, su hogar. El orgullo de ser un soldado de uno de los ejércitos más queridos en el mundo, llena al general Fuentes de valor y entrega, para seguir adelante con el mismo ánimo, con el que desde hace más de tres décadas porta el uniforme. Vamos a seguir acompañando al pueblo llanero, que es el heredero de esa sangre del centauro indomable que nos dio la libertad y la independencia. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad IAN A A A A A Gracias por ver el video.